En vez de poner pescados, no para de poner patatas, me está poniendo muy nervioso Que hay en el baúl 8000 pescados, hombre, joder, déjame poner patatas, tío, que habrá que acompañar, vamos a comer pescado todos los días, tío Y a mí me va a poner de patatas, ah, de vez en cuando La madre que lo parió, de verdad Esto se rompe, esto se rompe con un hacha Para hacer el hacha necesitamos piedras, me falta una piedra más, ¿tú tenías una? Ya la vela podríamos hacerla aquí ya, en medio, a ver la vela ¿Qué velas? Necesitamos 20 hojas de palmera y 3 de chatarra ¿Hojas de palmera tienes? 29, sí ¿Tienes? Eh, sí, toma Gracias Eh, y 3 de chatarra A ver No sé de qué te ríes, no sé de por qué te ríes ¿Y tú? Yo me río porque te has reído así de repente I me río porque te corroedí así de pronto Could prot gotimo Realme es